¿Qué es el aceite de recolival? La salud, con lo cual desde el punto de vista médico, él será el encargado de transmitir mejor, sin duda que yo, esas cualidades y esos valores que tiene el aceite de una dieta mediterránea que sin duda nos pone en valor tanto en nuestros productos como en nuestra propia dieta que es la que estamos fomentando día tras día. Hemos querido hacer una especie de cata para que él no vaya, porque la parte de médicos y nutrofilistas en el tema del aceite creo que es, sé que es un gran entendido, con lo cual va a ser doble sesión. Nos va a ilustrar por parte médica y por parte experta en medicina y otra parte que va a ser la parte teórica de lo que es una cata de aceite, como veréis, está aquí en el Museo del Vino. Bueno, pues decir que Colival sigue empeñado en la divulgación de la cultura del aceite y que hacemos lo posible por transmitir las valepenias, porque pensamos que es un poner en valor a nuestro pueblo. Vengo ahora mismo de inaugurar una tienda de vinos, esta mañana se ha inaugurado una cooperativa de vinos y ahora mismo pues estamos, como dice el alcalde, estamos vivos. Entonces, entre vino y aceite no paramos y esto es una señal de que esto va bien. En primer lugar, agradecer a la cooperativa Colival la invitación. La verdad es que hablar de aceite y salud, un binomio indivisible a la ciudadanía, creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer hoy en día, precisamente para que, entre otras cosas, entiendan que la salud del aceite está en los aceites que amargan y pican, entre otras cosas. Hay que desmitificar esos aceites sin chicha ni limonada, como decimos en Málaga, y que los aceites tienen que tener cuerpo, tienen que tener verdor, tienen que tener picor y amargor para que sean saludables. Entonces, lo que pretendemos es eso, partiendo de un refrán famoso que dice que el remedio de la tía Mariquita, que con aceite todo lo quita, vamos a hacer los científicos ese refrán, vamos a demostrar por qué el aceite es tan saludable y después lo vamos a plasmar al final en una cata dirigida con los magníficos aceites verdes que tenemos en la cooperativa de Colival de Valdepeñas. Francisco Reizo Tapias, que nos va a hacer una cita con el tema del aceite, sin duda que va a ser encabrada algo muy, muy interesante. Dele Colival, como presidente, como miembro de los de Estado de Estado, que tenemos unos socios muy fieles y unos, cual, sin más información, que nos va a sonar de la nueva de él, que es cualquiera que nos va a dar la verdad de mi lado, y le tira acá. Pero es que llega bien, y creo que tenemos que basar en él unos árboles, como palos, del chido también, bueno, del rebalo, hay que darle a la cara. Bueno, vamos a pagar, porque he puesto una contilla y dos fotos, son fotos de la cultura de la gente, la actriz de la bebé, normal, en la gente de...